Nunca... Ok Vale, sí, sí, sí Y sobre lo mío sí que no me preocupa mucho hablarlo, ¿sabes? Porque encima, pues bueno Entre... Entre cositas, pues tal Pues yo ya te digo No sé lo que... Porque antes has hablado que tenías algún que otro proyecto Lo que yo te decía Sigue en pie Porque justamente eso es lo que me falta Porque tengo Quien se dedica A TikTok, más o menos En Instagram Tengo a Pau Que está con el Discord Gestionándolo y haciendo de todo Eh... ¿Qué más? Tengo un trabajillo por ahí Que es de tema cámara Que al final Mario nunca me habló con un tema Pero hay otra persona que sí Desde aquí No sé si lo verá Pero... Gracias Y me falta Una persona Que es la que... Pues eso Eh... No sea tan bocazas Y tan... ¿Cómo decirlo suavemente? Para no herirme A mí mismo Que se le dé bien las palabras En otros ámbitos Que no sean caer bien Hmm Imagino Si no, pero te lo quería comentar De todos modos Porque al final Como... Como es un trabajillo así Que realmente Le puedes dedicar El tiempo que tú quieras Pues dije Si te interesa guay Y si yo pues... ¿Estás aquí? Sí No Bertram Dice no Oh, eso es genial Eso es muy genial Amigos Todo bien ¿Todo bien? Imagina Saving personas Tenerlos a tu hogar Metaphoricamente Como una madre Carrying y Raising Y luego Y te Estabas en la cara ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Espero que no Bueno Treachería Y estas son Ló Unlovable Y me Estabas 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 Oh, no 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 He's Gone Off Alone My Little Tiny Magician Has Stamped His Mama In the Back Oh Fuckity No Bertram 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 Woof Woof Bertram Put the Nice Man Down Do Something You'll Eat Him Um Uh Easy There Uh Vale Sí, 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 sí Sí, porque Eso concretamente Me interesa Bastante Tremendo Vaya paliza Te voy a dar Al ver No es personal Hazme caso No Eh 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 Ahí Ahí Cotillo Y ese sí que No me preocupa Nada En decirlo En En directo La verdad Hace no mucho Ella dice Que fue sin querer ¿Tú te acuerdas Que en la última conversación Que tú tuvimos Lo que dijimos es Que me tenía bloqueado De todos los sitios Oh, sí Margari Is here No one's gonna hurt you Ever again Ah Mama You should keep that thing in a cage You should think about who you serve Me Beery Don't worry We'll pay for what we broke Come here Birdrum Oh, no one looks Estaba feliz a darle pegado a lo cabrón, jodos. No se preocupa por ti como yo. Especialmente no ese Magnífico. Pero... Es mi amigo. Si, si fuera tu amigo, estaría aquí, ¿verdad? No habría abandonado a nosotros. Oh, no habrías tenido ese... ¿Verdad? ¿Verdad? Lo sé. Mamá va a hacerlo mejor. Pero primero tienes que decirme ¿Dónde está ese pequeño cuchillo? ¿Verdad? Pero... ¿Promise Bertram? Sí, bueno, Magnífico también hizo promes, ¿verdad? Sí, bueno, Magnífico también hizo promes, ¿verdad? Él hizo más que promes. Él hizo un contrato y se rompió. Entonces, te decirme exactamente dónde está él, y luego todos vamos a ser iguales. Es mi chico. Él está en el bosque. ¿Por qué me dijo en primer lugar? Tú te lo pones a estos hombres. Lo siento. Lo siento. Lo siento. Lo siento. ¿Verdad? Sí, solo quedas de esa Sherry ¿estás allá? ¿Esmergad? ¡Bertram, like Sherry! ¡Oh no no lo enteras! ¡Gracias por toda tu ayuda, señor cabrera! Si ves al chico picado, que dormía tarde, ¿podrías un poquito de una ropa y volvamos a encontrarte? Podría intentar. Oh, su nombre es Magnífico. verás cuando lo verás. ¡Ven, Bertram! Vale, te quiere sonar Tú sabes que en Twitter Si bloqueas a una persona Tú no puedes seguir a esa persona ¿A que no puedes seguir a esa persona? Pues, me siguió en Twitter Me siguió en Twitter Yo fui De buen rollo Por supuesto, hice captura Fui de buen rollo Y le dije Le pasé la captura a ella Diciéndole ¿Qué pasa? A lo ¿Hola? ¿Qué coño? Pero también le pasé una captura A su mejor amiga A lo Oye, te ha hablado sobre mí O ha dicho algo Porque si no, no No me cuadra Vale Perfecto Perfecto Nadie chopechará nada La cosa es que Antes La cosa es que antes de De Bloquearme Esta vez Sí que sí Me puso Esto pasó El 3 de febrero Debió Debió ser sin querer Cuando me saliste Sin recomendados Ni siquiera sabía Que te había desbloqueado En algún momento Me desbloqueó Para cualquier Cualquiera de sus cosas No quiero ni saber El qué Y me empezó a seguir Claro Después de eso Dije Alguna razón Tiene que haber Porque Porque no tenía Mucho sentido ¿Sabes? Da la casualidad Que el tweet Que había escrito Hacía horas Ese día ¿Sabes lo que ponía? Que iba a volver A de donde Donde vivía antes De visita Y que ojalá No se encontrase Con según Qué personas De aquí Digo Amablemente Vete a la mierda Pero así te lo digo Y yo te lo digo a ti En tu cara Vete a la mierda Porque sé que Tardo o temprano Esto va a salir En algún sitio Ojalá Ojalá le llegue Porque me cago en Dios Es que Desde 2021 Hice todo lo posible Por no Faltarle el respeto Y lo sabes Porque Todo el mundo Que ha hablado Conmigo Sobre ella Ha querido Faltar Y yo he dicho Que no Pero escúchame Anastasia Eres una payasa Eres una payasa O sea Habla mal de mí Hace de todo Y encima Curiosamente El mismo día Que sube ese tweet Me empieza a seguir Para que lo vea ¿Sabes por qué Creo que es eso? Porque ¿Cuándo me bloqueo a mí? Cuando le di me gusta A ese tweet En ese momento Me bloqueo Qué curioso Qué curioso Sí, 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 sí No, no Hay que Hay que hablar muchas cosas Que yo Yo también tengo Yo también tengo cosas ¿Eh? Ok, fella Pero ¿Qué pasó? No, le estaba contando ¿Ves? Lo bueno Una es Pau La otra es Paula Arreglado Pues Pau Te explico Le estaba contando A Paula La vez ¡Hostia! Estaba contando A Paula El día que A principios de febrero Eh Anas Me desbloqueó Me puso Me Y puso el tweet ese de Pues voy a volver A tal sitio Y ojalá no encontrame A contar Y le estaba contando ¿Por qué? Porque Paula La conoce Y ya en su momento Hablamos sobre ese tema A mí no me Pero si a ti te he llamado Pau Varias veces Solo que gollo Es que como empecemos aquí Pau Tal Pau No sé cuál Pau No sé quién Pau No sé cuál Pau No sé cuál Vamos a tener aquí un problema ¿Eh? Aquí ¿Cómo gestionamos esto de los nombres? Es que falta que venga Paula Aranja Y ya la liamos No sé Falta que venga Paula Aranja Y ya la liamos aquí ¿Eh? Porque ahora ya son tres Entonces Ahí tenéis que luchar ya por los números Creo ¿Eh? No pero Ahora en serio Fue una movida que flipas Porque Yo Me 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 di una rabia El decir He hecho todo lo posible Por no faltarte el respeto Desde 2021 Y tú has hecho todo lo posible Por faltarme el respeto A muerte Diciendo cosas Que ya te iré Que ya te contaré Tú eres La de Madrid Y ya Hola Hola Tachiquito Bueno 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 Eso es increíble Si te lo dices ¿Tú eres ¿Tú eres magnífico De alguna manera? No voy a volver Ella es una rabia Ella es una rabia Ella es una rabia ¿Quién? Prista Bueno Marjorie Ella es mucho que te preocupa Bueno Yo soy el talento Es yo Es todo yo Yo compro el dinero con ella Y, ¿sabes? No 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 Oh No 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 ¿Viste que vaya a fumar de misión? ¿Viste que vaya a fumar de misión? ¡Magnifico! ¡Vamos la magia de esto, hermano! ¡Vamos ahora, no es tan malo como todo! Uhhh... ¿Vale a fumar? ¿Qué es eso? Vale, no te preocupes ¡Hostia! ¡Venga! ¡Venga! ¡Desea leve! Luego hablamos ¡No! ¡Un conejo no era! ¡No! 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 ¡ beta fucka todo! El resto del pie esbald videos que ¡yunos pagas! ¿No? ¡No? ¡La segunda...! ¡estos prosecution es malo! ¡No! 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 ¡Con ese ser trasero! ¡Buildo! ¿Crees que son malas? ¿Crees que son truques? ¿Crees que son malas? Tienes Bertram, tienes un Dummy aquí. ¿Quién es el Dummy? ¿El link missing? ¡Ven a tu, Dimwirt! Me vayas. Deberías mirar tu boca. ¡No me necesitas! ¡Estas mejor sin yo! ¡Va a tu Dummy! ¡Va a tu, cuida! ¡Aquí, a tu, todos! ¡Estoy de comida y me de ideas! ¡League para la beira! ¡No me hará más de mi boca! ¡Tienes que me robaste! ¡Tienes que robaste tu hermano! So you are going to be pulling rabbits out of your ass until you are as old as you are tiny. Put them up there. Ah, some friends, some friends. We ain't friends. We're family, as much as it pains me to say it. Family? Still after everything? Of course, you silly little man. And him? Let him at the bar agree to help. Ah, sleeping rough don't suit me much. I know. Come to Mama. Oh, I did miss you. Now, don't you ever run off on us like that again. Back together. Back together. I'm glad it all worked out. Thanks to you. Thank him, boys. Thank you. Thanks for nothing, dummy. No getting the back. We ought to give you a piece of the gate on our next show. You earned it. We'll be playing sound to knee next. Check with the box office. Here. No one said anything about splitting a gate. Oh, shut up. Half-man and half-wit. Bye-bye. What I've done to deserve you too. Okay. ¿Por qué el niño tiene barba? Eh, ¿y por qué no? Cada quien usa la skin que quiere, exactamente. Oh, no, baby, 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 baby. Oh, shit, I'm dying. Oh, shit, I'm dying. Oh, shit, I'm dying. Vale Hostia, no sabía si ponía Wii O Wii He tenido dudas, eh ¿Por qué tienes susto? ¿Qué te pasa? No, no, no. Jue, voy a atelerar. Yo voy a ir un momentito al baño, así que me disculpáis. Ahora, ahora os leo. Entiendo. Que hay un montón de cosas. Suerte en el baño, trae agua. Voy a traer muchas cosas. Tengo susto de ti, ¿por qué? A ver, yo sé que de vez en cuando un poco de miedo doy, ¿vale? Yo lo entiendo. Pero comentame. Gracias. 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 ¿Qué pasa? Me faltaron el respeto ¿Qué pasó? No, estaba contando la historia Esta historia ya la sabes tú Estaba contando la historia que pasó a principios de... De febrero Bueno, por nada Ah, acabo de leer lo que me pusiste en privado Wow No, no pasó nada Estallé exactamente Igual que como el principios... Principios de... De febrero ¿Era febrero? Si no, ¿era febrero? Creo que sí Que hace un mes Y pico Solo que no recuerdo haberlo hablado en directo en ningún momento Y como se me ha preguntado sobre ella directamente Pues yo no tengo mucho palo a decir, la verdad Hace mucho que me da igual A ver, gilipollas Hay que... Buen golpe Hostia Buen intento Filipollas Venga El me lo tomé Me lo tomé con humor Pero... Obviamente Me enfadé Y dije O me río O me cago en su puta madre Y su madre Sinceramente No tengo culpa de nada Pero así como Solamente le he llamado payaso O sea Ni siquiera lo he dicho con tono enfadado Lo he dicho con el tono que hablo yo siempre Es que no sé como me has visto No 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 No, 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 no. No, no, no. Estoy a poner un show para toda la ciudad. Se lo pude desde todos lados. ¿Hay un hombre en esta ciudad que no es un perro? No, no lo sé. Está tan preocupado. Un buen trabajo es difícil encontrar. ¿Me va a insultar? Ok señor. Ok, Will. No, 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 no. If your boss's boss who you all hated went missing, possibly dead, at the hands of a bunch of violent wanted men, would you go looking for him? Well, yeah, probably, because I'm a fool. Well, when he's dead, maybe I'll become marshal. I'll be a hero riding a horse from town to town, mister. Think of that. Good luck with those dreams. Mi cabeza Mi cabeza me está pidiendo Que tire ¿Por qué no puedo guardar? Buenas tardes, señor Quiero guardar No me deja Bueno, se ha intentado Hace gracia que ninguno se ha percatado de la calvicie de Arthur Gracias por ver el video Gracias por ver el video